Bueno, voy a leer un poema de mi último libro. Cualquiera. El poema se llama El Amor. Ah, mirá vos. Y dice así. Hay cuatro letras maravillosas. La, la M, la R. Con esas letras puedo formar palabras increíbles. Roma, mora, ramo, horno, hamaca. Pero sin duda, sin duda, sin temor a equivocarme. La palabra más linda que se forma con esas letras es amor. Es amor. Pero todo. Que llora. ¿Todo tiene amor? ¿Un televisor tiene amor? No. ¿Un parlante tiene amor? No. ¿Un ser humano tiene amor? Sí. Claro que sí. ¿Y por qué? Porque el amor es mágico. Por eso, por eso se extinguieron los dinosaurios. ¿Qué tiene que ver? Porque no sentían amor. El amor a mí. No se ríe. Sos un hijo de puta. ¿Por qué no lo quería hacer? Se empezó a c****** de la risa a ella y me tentó. Pero no me reí. A ver, ¿me podés explicar por qué te reís? No, yo no me reí. Qué pena. ¿Te pensaste que a c****** de la risa a blanca? ¿Por qué no? Yo no me estaba riendo. ¿Eh? Por un de estos, pero me hacías reír vos. No, no, no. A mí me parece una falta de respeto. Bueno, sí me reí. Yo les digo una cosa. A mí me llevó siete meses escribir este poema. Siete meses. Sin dormir. Así no. Así no. ¿Me lo podés firmar? Está buenísimo. A mí me encantó, de verdad. ¿Pero qué te manda? Dejáte de joder. Encima me cargás. Encima me cargás. Y vos lavarás un poquito más de respeto. En serio te lo digo. Pero no tienes que gritar. Estás gritando todo el tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Que tu única profesión a lo mejor es ponerte en pelotas. Yo no. No, no, no. ¿Eh? No, no, no. Producción de cuarta. Eso me pasa porque me da programas de cuarta. De cuarta. No, venimos un carajo. Lo que quiero que ustedes me respeten. Se me c****** de risa permanentemente con esta producción de mierda. De mi rito. Se c******. Me parece una falta de respeto. Bueno, la verdad que buenísimo. Nos encantó. Aparte quiero agradecerte a vos que la estamos pasando muy bien. La producción. Sí, la producción. Un aplauso para la producción. Una producción increíble. Una producción increíble.